Yo te lo dije mi amor, te pedí que no te fuera Porque el que abandona el nido cuando vuelve queda afuera Cuántas cosas me pedías, cuántas cosas yo te daba Nadie sabe lo que tiene hasta que un día todo lo pierde Que pronto fue tu regreso, eso no me lo esperaba Pero ya se acabó, ya acabó lo que esperaba Las flores cuando se mustian no quedan ni pa' florelos El amor que se me va, no lo gusto ni lo espero Bueno señores, llegó el rato ¿Y qué tal es? ¡Modernísimo! Eso, así, ahí, ahí Que pronto fue tu regreso, eso no me lo esperaba Pero ya se acabó todo, acabó lo que esperaba Las flores cuando se mustian no quedan ni pa' florelos El amor que se me va, no lo busco ni lo espero ¡Modernísimo! ¡Modernísimo! Gracias por ver el video.